Anunció el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, depuración masiva en los cuerpos policiales del Estado. Dijo que a partir de la próxima semana serán dados de baja todos los elementos que no pasaron el examen de control y confianza, de los cuales ya tiene una lista con sus nombres. Me acaba de llegar un reporte completo que yo solicité de todos los elementos que tengo en activo. Ya tengo un reporte del Centro de Control de Confianza y todas aquellas personas que no acreditamos control de confianza van a ser dados de baja. En entrevista recalcó que todos los elementos que no hayan acreditado este examen, pero que no tengan nexos con grupos delictivos, serán apoyados para emplearse en alguna empresa de la iniciativa privada. Lo que vamos a buscar es buscar con los empresarios, que ya platicamos, es ver quiénes tienen ciertas habilidades y hacer como un tipo de bolsa de trabajo para que los empresarios, bueno, personas que fueron dados de baja por una cuestión no vinculada al crimen organizado, bueno, poderles ofrecer alguna alternativa. Con referencia a los hechos violentos registrados durante los últimos dos meses en la entidad, donde se han visto involucrados ex-elementos policíacos, el encargado de la Seguridad Pública de Michoacán dijo que toda policía que sea despedido será monitoreado a través de su expediente para evitar tragedias como la de la noche del viernes, donde un policía murió a manos de ex-policías. Acude una unidad de policía estatal y es recibida por un ex-compañero de la policía estatal que recibe, esté recibida con la agresión de disparos, mismo que se repelió por la unidad que brindó el servicio a esta persona que hizo esta denuncia y lo que ocurrió fue que una persona que falleció de los agresores, hay un elemento que está en activo que brindó el servicio, que también falleció lamentablemente y hay otra persona lesionada y tenemos en total a dos, cuatro personas detenidas. Castellanos Becerra dijo que la mayor incidencia por la que los elementos policíacos no aprobaron el examen de control y confianza es por dar positivo en estudios toxicológicos, problemas psicológicos y de salud física, así como enriquecimiento patrimonial o nexos con la delincuencia organizada. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.